Y a propósito de indicadores, ayer terminó sus funciones el mecanismo de monitoreo de la ONU, el proceso de paz. Su función principal era recibir las armas de las FARC y según su balance, la guerrilla entregó 1987 armas cortas, armas largas 6.899, lanzacohetes 12, lanzagranadas 229 y municiones 1.765.862. Su siguiente paso será verificar la implementación del acuerdo. No es tan difícil recuperar el respeto mutuo, incluso al contrario, es posible y es natural cuando ex adversarios trabajan en forma mancomunal y hacen grandes cosas para su país. Con estas palabras, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jan Arnaud, dio por terminal a la labor del mecanismo de monitoreo y verificación que durante un año estuvo al frente de las operaciones del cese al fuego y dejación de armas de las FARC. Durante una sencilla ceremonia en el norte de Bogotá, gobierno NUIFAR destacaron cómo se logró desmantelar los depósitos de armamento y explosivos y explicaron cómo las armas llegaron a la bodega central de Funza, Cundinamarca, donde se destruyeron para siempre. Cumplimos con el objetivo, el cese de fuegos es una realidad, se acabó la guerra. Resaltaron que a pesar de las diferencias ideológicas se pudo demostrar que la paz era lo más importante. Y vi cómo progresivamente se generaba la confianza y el respeto, especialmente el respeto entre los que hacía solo meses habían sido enemigos, ahora unidos con el mismo objetivo, la paz para su país. Por ejemplo, la comunicación, buscar el consenso y sobre todo que teníamos que buscar un método de solución de controversias de manera despedida. Observadores militares de la ONU y de las FARC que participaron durante 11 meses en los 26 puntos donde estuvo concentrada la guerrilla, recibieron el diploma de los jefes del mecanismo. Entre aplausos y una copa de vino, dieron por terminada su labor. Su gran éxito que fue creado por los colombianos, entonces la verdad que es fantástico, pero además la paz la lograron ustedes. Un mecanismo que fue inédito porque siempre buscamos que nunca vinieran los cascos azules porque este era un estado sólido, que tenían las fuerzas militares y la policía respetables. Nos enseñó a la reconciliación, nos enseñó a ver al otro como lo que es, una persona común y corriente. El próximo martes comenzará la segunda misión de la ONU que se encargará de velar por la reincorporación y seguridad de los excombatientes de las FARC.